Por favor, es mi nombre, para los que no me conocen, mi querida. La verdad que desde que terminamos la última clase, me quedé con la inquietud de este desafío que me planteó Alberto. Necesitaba encontrar un tema y la verdad que hasta hace un rato no lo tenía. Pero bueno, yo trato de sacarle a todo experiencia y aprender de ello. Hoy en la oficina, puntualmente, tengo un problema, un problema con la tecnología. Y bueno, ahí encontré el tema para compartirlo con ustedes en estos minutos. Yo trabajo en Capanes de Asimobiliario desde hace 10 años. Ahí me desempeño mis tareas en alquileres y hace 5 años estoy de cargo de ese área. El trabajo consiste básicamente en manejo de equipo, en control de calidad del servicio y hago mucho de las tareas administrativas dentro del área de alquileres. Toda la distribución de las comisiones, sellados, informes, alquileres y demás. Mi asistente personal es una planillita de Excel que me fui haciendo en base a las malas experiencias principalmente. Y allí es donde está el tema que vamos a tratar hoy. A ver si me pueden ayudar, así mañana tengo un mejor día que hoy a la tarde. Mi asistente personal es esta planillita que se nos voy a explicar sintetizada, bastante amplia. Pero comenzamos con la fecha, el mes puntualmente, en que se desarrollan las operaciones. Yo acá, por ejemplo, en este mes, en mi noviembre, utilizo la N con el número del año. ¿Sí? En la segunda columna utilizo el número de reservas, el número de operación. Por ejemplo, hoy puntualmente estamos en la 605. Y a continuación, toda la información de esa operación. Nos vamos a escribir, pero son los detalles brevemente. La ubicación de la propiedad, quiénes formaron parte del equipo para realizar esa operación, el vendedor, el productor, qué tipo de administración es, el seguimiento de la comisión inmobiliaria, los porcentajes individuales de cada uno, el porcentaje de la empresa. Y todos los detalles del proceso hasta la entrega de las llaves. ¿Qué ocurrió hoy? ¿Ocurrió qué? Lo que yo vengo armando desde el primero de enero, de golpe, se transformó en algo que no lo logro visualizar. Vamos a poner aquí como ejemplo, la operación es, por ejemplo, venida extraña. ¿Sí? Número X, piso X. De golpe, mi planilla, con muchísima información desde el principio del año, pasó que esta información se cruzó. Por ejemplo, esto pasó a ser febrero y esta operación pasó a ser... 700. Cosa que no había llegado a la operación 700. Vale destacar que yo esto utilizo muchos filtros. Por eso decía que es un asistente personal. De acuerdo al caso y de acuerdo a la problemática o a la situación que surja, yo me valgo de esa herramienta. Filtro y me sale la respuesta que necesito dar en ese momento. Por lo cual, esto es un gran problema. No sé cómo voy a hacer para mañana e intentar resolverlo. Así que estoy acá para que me den alguna ayuda. ¿Qué es el objetivo que podemos hacer con esto? No, no, primero, a ver, me planteé la lógica. Eliminar los filtros, con lo cual se supone que deberíamos volver a lo original. A la lectura original le acordó a la... Ahí, sincronización. No, no, no. Como lo vieron viendo cronológicamente a como fue pasando todo. Bueno, no dio resultado. Sí ha cruzado la información. Pregunto, ¿está en Red? No, es decir, yo creo que tengo bloqueado en mi macro. ¿Y alguien más ingresa a algún otro programa, alguna otra información en tu máquina que no seas vos? No, eso lo tengo todo bloqueado por todo el tipo de información, lo manejo exclusivamente yo. No, yo te he preguntado por dos opciones, porque si es en red, a mí me ha pasado, y evidentemente a veces en la misma red sucede, a mí me ha pasado, y si no es en red, un virus que hayas ingresado, un pendrive, un CD, algo, que hayas ingresado en algún momento y el virus te lo acomodó de otra manera. Puede ser, seguramente para eso. Te digo porque a mí me ha pasado en un momento dado, eso que vos estás comentando en esta planilla, y el otro que yo tengo en un sistema, y bueno, o aquel es red, porque viene por vía red, o viene, digamos, o un pendrive con alguna, o que recibiste un mail, y ese mail lo abriste, no lo tenías que abrir, y ese es el que te depositó un vino. O sea, eso sería. Sí, ese sería el último recurso que sería contratar a una persona experta en el tema, porque eso sinceramente yo no lo puedo hacer. Pero bueno, otra de las herramientas que utilicé, hay un ícono que es ordenar. Ordena cronológicamente, de acuerdo como quiera, descendente o ascendente. E igualmente, o sea, aparece, yo lo ordeno por mes, se supone que el primer mes es enero, pero ¿qué ocurre? Lo ordena alfabéticamente, o sea, que tengo abril como primer mes del año. Así que, bueno, alguna otra función que debería tocar, aparte, eliminando el tema del virus y demás. Algo que sea más simple, algo que, ¿no? Ah, sí, una cosa, te diría, idéntica, y la única opción, técnico, amigo, virus, antipóloga. Está bien. Te digo lo que hace, me pasa a la experiencia, o sea, yo tengo un programa bastante amplio, así, y se hace bastante. Te digo que me pasa, no quiere decir que sea lo mismo, pero si es auto, veo que han usado toda la lógica, no he dejado ninguna lógica a la sal, y no, esto también es como que todo lo es. Está bien. Bueno, yo para ser bar, chicos, la buena noticia que tengo para ustedes es que hoy un curso de Atoy no de Excel, porque si no, nos mostrarían a todos. Gracias.